hola a todos mis papi amigos bienvenidos a su canal más interesante de youtube el día de hoy hablaremos de un tema muy curioso y es que en esta ocasión nos vamos a acabar centrando en todas las modelos las cuales en un determinado momento de su carrera demostraron ser muy habilidos es en la parte de atrás todo eso gestionado bajo los datos que me van a estar brindando los premios se viene en esta categoría la cual es la ceremonia más importante dentro del mundo de esta industria y así poder determinar lo que los expertos en este tipo de contenido acabaron decidiendo antes de comenzar cabe aclarar que se va a intentar hacer una misión rápida de todas las ganaduras dado que los primeros años de esta condecoración solían haber dos ganaduras siendo una la de la mejor película y la otra la del mejor vídeo y como tal no quiero acabar extendiendo demasiado este vídeo con las ganaduras una vez explicado esto comencemos la primera vez que se llevaría a cabo esta prevención sería en la edición número 11 la cual sería efectuada en 1994 donde tuvimos a las dos primeras ganadoras en la misma película siendo una de estas Tiffany Minx y así como tal su compañera de grabación Kitty Jung las cuales pasaron a la historia como las primeras vencedoras vamos a pasar en la edición número 12 la cual fue vista en 1995 donde aquel triunfo la acabaría alcanzando a Sara Jessica para nuestra propia fortuna a partir de la edición número 13 transmitida en 1996 empezaríamos a visualizar a dos ganadoras en este apartado donde la mejor película se le acabó llevando Shalimar y así mismo el mejor vídeo se lo acabó llevando Karina Collings moviéndonos a la edición número 14 mostrada en 1997 pudimos ver como ganadora de mejor película Love it mientras que en el mejor vídeo Laura Turner se acabó llevando la victoria la edición número 15 en 1998 pudimos ver la superioridad de Diana Lauren con la mejor película mientras que en el mejor vídeo pudimos ver nuevamente a Karina Collings con el trofeo enseñándonos así sus grandes destrezas en este ámbito analizando la edición número 16 creada en 1999 como victorios en la mejor película tuvimos a Klaw y notablemente en el mejor vídeo tuvimos a dos ganadoras las cuales participaron en esa misma producción siendo esta Samantha Style e igualmente a Leisha Klaas ubicándonos en la edición número 17 observada en el año 2000 reiteradamente tuvimos a Klaw como la ganadora en la mejor película y como tal en el mejor vídeo tuvimos la presencia de Anastasia Blue rectificando la edición número 18 conformada en el año 2001 Inari Pach podría presumir de este logro teniendo la mejor película y en consecuencia Christine Mee se acabará llevando el mejor vídeo en esa noche Involucrándonos en la edición número 19 planificada en el año 2002 el triunfo como mejor película se le acabó llevando a Nicole Sheridan y desde otra perspectiva ya ni se acabó llevando el mejor vídeo para así poder celebrar a lo grande monitoreando la edición número 20 la cual fue coordinada en el año 2003 la galardonada como mejor película fue Kate Frost y en cambio como mejor vídeo Jules Janelle se acabó llevando esa victoria avanzando con la edición número 21 dirigida en el año 2004 Katsune se acabará llevando el éxito de este nombramiento otra vez en la edición número 22 empleada en el año 2005 Katsune podría galardonarse con este trofeo demostrándonos lo bien que le siente su zona de atrás transitando la edición número 23 gestionada en el año 2006 Honor Colander se acabará llevando el mejor vídeo en esa ceremonia y de nuevo miraríamos a Katsune como el mejor vídeo demostrándonos así la actriz que estaba en su mejor momento esto en virtud de que hoy en día es la que ha ganado más veces ese trofeo si él está todo una prodigio cuando la vemos de espaldas efectuando la edición número 24 la cual fue ejercida en el año 2007 en mejor película tuvimos a dos ganadoras siendo por un lado Yada Fyre y por otra parte Sandra Romain las cuales hicieron un gran duele en el mismo filme y desde otro punto de vista en el mejor vídeo tuvimos a Amy Reed la cual fue la única vencedora en ese listado investigando la edición número 25 la cual fue captada en el año 2008 Chelsea Ray se acabó glorificando en la mejor película y en consecuencia Brie Olsen se acabó llevando el mejor vídeo para su propia suerte Partiendo de la edición número 26 la cual fue manejada en el año 2009 nuevamente tuvimos una única ganadora en esta sección donde aquí podríamos deslumbrarnos con Sonny Lane como la mejor actriz entregando cierta zona muy cautivadora Contemplando la edición número 26 producida en el año 2010 pudimos asimilar como la ganadora Sasha Gray entregándonos una gran pasión en ese determinado año Localizándonos en la edición número 28 la apurada en el año 2011 Eizakira se acabará llevando este trofeo gracias a sus grandes destrezas que nos acabó manifestando Posicionándonos en la edición número 29 implementada en el año 2012 Nadamente Izakira se acabará llevando este triunfo donde la actriz estaba totalmente indetenible en esas fechas Emplazándonos en la edición número 30 materializada en el año 2013 Procran y Lizakira se acabará llevando este logro evidenciándonos así sus habilidades de atrás Delimitándonos en la edición número 31 programada en el año 2014 pudimos percibir a Nick Albrecht como la ganadora primordialmente de su gran esfuerzo usando la parte de atrás Supervisando la edición número 32 maquinada en el año 2015 nos percataríamos como Edrana Cheksic se acabará llevando esta condecoración siendo la mejor modelo de esa entrega en ese momento Inspeccionando la edición número 33 proyectada en el año 2016 vamos a tener el honor de ver a la hermosa Riley Reid donde esta como siempre nos acabaría encantando con su asombroso talento Desplazándonos en la edición número 34 idealizada en el año 2017 pudimos juzgar a Meghan Ryan como la ganadora es impresionablemente de lo buena que era moviéndose para atrás Vamos a continuar con la edición número 35 la cual fue preparada en el año 2018 donde acabamos de acabar apreciando a Lana Rose como la condecorada esto en razón de que la modelo no tuvo ningún tipo de piedad al momento de quererse llevar esta designación Vamos a seguir con la edición número 36 la cual fue propuesta en el año 2019 donde Angela White se acabará llevando esta nominación es inevitablemente de que la modelo no se acabaría fascinando en ese año Nos vamos a mantener en la edición número 37 exhibida en el año 2020 donde el trofeo orgullosamente se lo acabará llevando Emily Willis teniendo a la modelo esta proclamación más que merecido Evaluando la edición número 39 expuesta en el año 2021 Ian Willis acabará llevando este galardonado es oportunamente de lo activa que estuvo la modelo en sus videos Verificando la edición número 39 presentada en el año 2022 Ian Adior se acabó llevando esa recompensa crece todos sus méritos al momento de estar actuando Por última vez en la edición número 40 prolongada hasta el año 2023 pudimos tener la aparición de Angela White en esta división donde aquí la modelo nos demuestra obtener muchas energías al momento de estar rodando sus escenas de acción Prosiguiendo con la edición número 41 con la cual finalizaremos indispensablemente de que fue hecha en el año 2024 Panabardo acabaría alardeando tener este galardonado demostrándonos esta cita como es toda una maestra al momento de ofrecernos cierto asterisco de por ahí ahora coméntame que opinas de todas estas campeonas y si tú estás de acuerdo con todos los trofeos dados en su momento o por el contrario crees que algún otro modelo se merece ese trofeo en un específico año además de mencionarme si tú estabas a la espera de alguna modelo la cual no acabaría apareciendo que tú consideras muy buena dando su zona de atrás igualmente te invito a escribirme si en un futuro te gustaría ver más a detalle los videos que llevaron al triunfo a todas estas actrices ya sabes que te estaré leyendo en los comentarios no te olvides de suscribirte a mi canal si te gusta mi contenido además de compartirlo con la gente que creas que le puede interesar sin nada más que decir por el momento buenas noches que sus gansos descansen con la gente que nos vemos en el próximo video ¡Gracias por ver!